Hola muy buenas a todos aquí el Churche y estamos en un nuevo vídeo de GTA V Y como habéis visto en el título os traigo hoy un mod de Flash Si, es Flash, mirad la skin que bueno, la skin la verdad que es un poco chapuzas Sinceramente tampoco es que esté muy chula Pero bueno, esto no viene con el mod sino que el mod en si es otra cosa ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí a Flash Michael Flash porque ya sabéis que las skins en este juego no son creadas partiendo de cero, ¿sabes? Sino que tienes que modificar... ¿Qué cojones pasa ahí tío? Madre mía ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿What? Bueno, pues lo que decía, que las skins en GTA V por ahora solo se pueden modificar las ya creadas Por lo tanto este traje es modificando uno de ciclismo ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos a Michael con la máscara que me he puesto yo porque no se me ha instalado bien la máscara Que bueno, es roja entera pero bueno, se la he puesto la de lucha libre que también queda bien Y vamos allá con el mod, es el mod de Flash ¿vale? Entonces, tengo pensado también hacer uno de Spider-Man, así que si lo queréis Pues decidme en los comentarios, votad el vídeo con un like y eso Y vamos a ver el mod de Flash No os creáis que lo que voy a hacer va a ser esto, de que pongo Fast Run y ya está Que es la velocidad rápida Esto no es el mod El mod es mucho mejor y también es bastante gracioso Mira, ¿ves? Este es la... la velocidad rápida Pero... la cosa no es esta, sino que es... Una... dos... y tres... ¡Ja, ja, ja! ¡Veis! Tenemos a Flash, este es el auténtico Flash, chavales Este es el Flash de verdad, el de los superhéroes, el de los cómics, el de las películas, el de la... El que se choca con los coches como un carajote Cojones, yo no sabía que se podía chocar Bueno, tú, sin problemitas aquí, ¿vale? O sea, no quiero problemas con nadie Vamos a ver si puedo borcar un coche o algo ¿Qué va, tío? Señora, a ver ¡Uh! Sí, sí, eso sí Pero electrocutarla creo que no, ¿no? ¡Ey! Cuidado, cuidado Me cago ¿Tú a mí me vas a una carrera? ¿Tú a mí me vas a una carrera? ¡Ja, ja, ja! ¿Que estás dando vuelta? ¿Dónde va? ¡Que te atropellan! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Lo que va a morir! ¡Que ya! ¿Que te pasa? Mira, mira Que no me corras No ve que soy Flash Madre mía La vamos a dejar O sea, a ver Te voy a dejar porque no quiero tener problemas legales, ¿vale? ¿Vale? ¡Adiós, eh! ¡Adiós! Este... ¡Puma! Déjala del móvil ¿Qué? ¿Te va en cara tú conmigo? ¿Con flash? ¿Con flash? ¿Te va en cara tú? ¿Qué quieres tú? ¿Eh? ¿No ve que he hecho electricidad por el culo? Retarded ¿Cómo que qué pasó? ¿Eh? Que te reviento Bueno, chavales, ahora vamos a hacer un reto Increíble, ¿vale? Amazing, se diría en inglés Vamos a intentar Cruzar el lago de este ¿Cómo se llamaba? Alamosí Pues Corriendo, básicamente Vamos a ver, no lo he probado, ¿vale? No lo he probado, pero supongo que se podrá Porque el agua yo creo que no lo para A no ser, bueno, a lo mejor Con la electricidad pues me electrocuto y muero Pero no creo O sea, yo confío en que no, ¿eh, Michael? Michael, tú cuida, ¿vale? Así que venga, una, dos Y... ¡Tres! ¡Vamos, Michael, Michael, Michael! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Es Dios! ¡Anda sobre el agua! ¡Anda sobre el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Michael! ¡Michael, vamos! ¡Oh! ¡Mira abajo el agua! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Súper velocidad nadadora, chaval! ¡Y aquí estamos! ¡Guau! 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 A ver si subo ahora las montañas Como Dios manda, joder ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¡Sube la montaña! ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Venga, va, 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 Michael! Que tú puedes, ¿eh? Con la super velocidad esta ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, no veo nada! Nada más que veo, nada más que veo ¡Chispazo aquí, tío! ¡Tío, cambia de cámara! ¡What the fuck! ¡Esto sigue subiendo! ¡Y ahí estamos, chaval, ya! ¡Uh! ¿Qué te... ¿Qué hace? ¡Yo! ¿Qué te... ¡Sí, sí! ¡Hostia! ¡Súper velocidad volando también, chavales! ¡No! Uy, perdón, Michael, tío Bueno, ahora vamos a intentar Eh... A ver si se queda volando Como en el mod de... De la super velocidad con la moto Que ya os enseñé Vamos a ver si... Si Flash se queda volando ¿Vale? ¡Así que venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lolololololololola! ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Se queda así? O sea, es tan... Es más rápido que el viento Más rápido Que... ¡Uff! Que no sé, tío Increíble, ¿eh? Y ahora va a aterrizar Y para adelante Increíble, mira, mira, mira Que vuela, que vuela, que vuela Llegamos Parada increíble, vamos Vamos a ver si Vale, confirmado Bueno, ya habéis visto el potencial Del mod eléctrico Pero ahora os voy a enseñar Esto es como un bonus Voy a enseñar el mod De super velocidad De el Churches Sí, del Churches, porque Lo que hace este mod Es que Pues bueno Michael se tiraría un pedo Fuerte, muy fuerte Y eso pues le daría super velocidad ¿Vale? Siempre hemos Sabido de que si te tiran un pedo Mientras estás corriendo, como que corre más rápido O consigues un impulso suficiente Como para ir más rápido, ¿no? Pues aquí es lo mismo Lo que pasa es que con Efectos secundarios, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? Una Dos Y... Y... ¡Tres! Ahí va soltando Soltando gas ¡Hostia! Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado ¿No le quemo? ¡Que les quema la gente! ¡Madre mía! ¡Están oliéndolo! ¡Han olido el olor! ¡Hostia! ¡Que me... Que me quemo con mi propio pedo ¿Pero se puede ser más triste? A ver, un momento Vamos a ver si esta gente Pues... Me voy a acercar aquí Así presentándome Hola, soy... El Churches, ¿qué pasa? Hola Muy buena Pero... ¡Mamones! ¡Eh! ¿Me cago en su padre? O sea... Me va a engarar ¡Po, toma! ¡Hostia, mierda! ¿Cómo me... Me cago en... ¡Quémate, quémate! ¡Quémate! Es que voy tan rápido Que no sé controlar Mi pedo, ¿sabes? Ahí estamos ¡Huélelo! ¡Huélelo! Esta es la peor... Esta es la muerte más lenta Y dolorosa Del mundo Morir Quemado por un pedo Eso es... Lo que digo La muerte más lenta y dolorosa ¡Madre mía, chavales! Es que voy dejando secuelas ¿Sabes? Allá por donde paso ¡Hola! ¡Huele muy... ¡Huele muy mal! Pues bueno Hasta aquí el mod de hoy ¡Hombre, Jimmy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jimmy? Venga, entra, entra Hasta aquí el mod de hoy Espero que os haya gustado Es un mod de un superhéroe Bueno, un superhéroe Es un plan Son mods en plan Graciosos, ¿sabes? Que son Como por ejemplo este Que echa fuego y eso Y la verdad es que están bien Están muy chulos Y... Me gusta que vayan poniendo Cositas nuevas Porque eso da a entender De que trabajan en ello Y lo siento Y lo siento porque se me ha acabado Un peillo De estos silenciosos Jimmy Y... Y lo siento, Jimmy Pero bueno El de Spiderman Ya lo tengo pendiente A ver si somos capaces De llegar aquí A más de 3000 likes En este vídeo Es el reto de hoy Y nada más Espero que os haya gustado Este es Flash En GTA V Mira, mira, Flash Mira, Flash Con los pedos mortales O sea, que me queme Me puedo quemar Con mi propio pedo Si hago esto Espérate A ver A ver Hostia, que quemo Que quemo la casa Que quemo la casa Bueno, ahora sí que sí Espero que os haya gustado Un like, un favor De un montón Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau